y no vinieron? bueno mis amigos pues aquí estamos con la hermosura no hablaron, ni siquiera hasta mi teléfono le dejé a los cabrones tampoco? aquí estamos con el amigo hermosura él fue extra de la película de Tintán y fuiste su amigo personal también? así es, a poco? te venía a saludar o tu ibas a su casa? yo me venía a buscar, a poco? ajá, te fuiste coisíncula para buscarme para venir a buscar, a filmar la película de Tintánzón Cruzó a poco? así es oye cabrón, así que cuántos años tienes aquí? échale de los 50 para acá de los 50 para acá? no, aparte de 6 que me... a poco te fuiste coisíncula para... te fuiste coisín, ¿tú eres de allá de coisín? no, soy de aquí nacido nacido aquí, ¿en qué barrio naciste? barrio Candelaria ahí tienes tu casa? no gracias a Dios que la familia Bielma me mandó la chingada pero yo estoy tranquilo con lo mío ah, ¿tú eres de los Bielma? así es, medio, medio ¿Bielma eras? ¿Bielma eras qué eras? no, 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 ni madre ¿esa es otra raza? yo soy, yo soy Salvador Cruz, nada más Bielma no existe para mí no existe para nada órale, órale el día que nacimiento no va a estar Salvador Cruz ¿y en cuántas películas participaste de Valdés Tintán? en todas las de Valdés ¿todas las que se filmaban aquí en Acapulco? todas, todas órale la última fue la... la de este cabrón de... Eugenio Herbés ¿Eugenio Herbés? es la última que vine a filmar aquí ah, ¿participaste tú ahí? ahí también órale ¿no te acuerdas cómo se llama esa película? eh, ¿cómo se llama? no se admiten reclamaciones ¿no se admiten reclamaciones? ahí sales tú ahí salgo yo órale, cabrón, hombre no cualquiera tiene ese historial, eh no, no cualquiera ninguno ¿y ahora renta sillas, va? ahorita renta sillitas esas sillas son las que rentan la hermosura, mis amigos así que si vienen a la playa Tlacopanocha busquen a la hermosura y les va a rentar les va a rentar una silla para que descanse barata, ¿verdad? ¿a cómo la das? a 25 por todo el día a 25 por todo el día baratitas órale, mi brother pues está bien que haya sido ahora sí que hayas trabajado te imaginas de aquella época con Valdés Tintán sí, pues ya Germán Valdés Tintán ya falleció el señor, ya ya, ¿verdad? órale ¿y tú cuántos años tienes, hermosura? apenas 72 72 72 está chavo todavía para acá está chavo todavía, ¿no? estoy del 26 de diciembre ¿de qué año? del 26 de diciembre 26 de diciembre del 48 al 50 50 50 órale ya está, hermosura pues mis amigos nos despedimos con la hermosura enviándole un saludo a todos los seguidores de este canal salud, hermosura canal canal 22 o canal 25 canal del gallopavo el gallopavo ahí está eso es todo eso es todo si andale todo ¡Gracias!